Así es mi Alex, el día de hoy me encuentro sumamente contenta y es que gracias al mundo del internet tengo la oportunidad de platicar con Lisbeth González, licenciada en psicología, que nos platicará acerca de un libro que Dios mío, desde el título ya me atrapó. Se llama Me Declaro Humano. Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos ves? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente el libro se llama Me Declaro Humano porque habla de todas las actitudes, vivencias que podemos presentar como humanos y cómo las podemos afrontar desde un lugar de vulnerabilidad, de humildad y sanar muchos aspectos de nuestra vida. Es precisamente de lo que habla principalmente. Guau, me gusta. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido perdidos en el limbo, que a veces se nos va el aliento, que en las noches no podemos dormir por la ansiedad, por esas heridas de la niñez que tal vez inconscientemente nos marcaron demasiado? Y este libro, pues bueno, es una apertura para sanar, para conocernos de una manera pues diferente, más espiritual, a lo mejor reencontrar nuestra fe. Lisbeth, ¿de dónde viene para ti la inspiración? Bueno, pues soy psicóloga y de todas las vivencias que vivo con mis consultantes, mis pacientes, de repente hay situaciones en las que tú vibras, conectas, puedes sentir sus emociones. Entonces, cosas que se repiten, por ejemplo, hay una reflexión psicoterapéutica, ahorita que hablas de las heridas con los padres, que habla de se fue papá, por ejemplo, ¿no? Lo que pueda significar el que se va papá, lo que puede sentir una persona cuando no está papá, ya sea porque se fue definitivamente, porque se fue a trabajar a Estados Unidos o porque murió, ¿no? Lo vulnerable que una persona pueda estar. O sea, hay frases psicoterapéuticas como hoy no me puedo levantar, que hablan de esa parte donde como seres humanos en algún momento caemos en depresión. Y también vienen frases psicoterapéuticas como superando obstáculos, ¿no? Viene la parte de sanación, de solución, pero también de poder enfrentar y mirar esas emociones que podemos vivir ante diferentes circunstancias de la vida. Oye, mi Lisbeth, ¿tú crees que nosotros dentro de uno mismo tenemos las respuestas y esa fortaleza y valentía para salir de todas las adversidades? Sí, con trabajo y con mirar. Primero necesitas afrontar lo que tú vives, ¿no? Porque muchas veces son tan fuertes las situaciones que damos vuelta y no resolvemos. Entonces, mientras resolvamos, miremos, aceptemos nuestras emociones, nuestras historias, todos tenemos los recursos para salir adelante y sobre todo para construir historias diferentes. Siempre y cuando aprendamos también de lo que no nos salió tan bien. Oye, ¿por qué el título me declaro humano? Porque este lo escribí en un día de vulnerabilidad mía, ¿sí? Porque también tiene cosas que tienen que ver conmigo. Entonces, fue el primero que escribí, pero registra todo lo que puedan hablar todos los demás. Le di su lugar porque fue el primero. Entonces, es un día de sentirte vulnerable, de aceptar que puedo llorar. Yo soy psicóloga, puedo llorar, me puedo enojar. Puedo sentir ganas de dejar mis proyectos. Hay personas que hasta pueden tener ganas de dejar de vivir. Esto es muy fuerte, pero muy real. Hay una reflexión psicoterapéutica que se llama Te quitaste la vida, ¿no? Entonces, también respetar todas las emociones. Podemos sentirnos humanos. Y esto engloba todo el enfoque humanista que quiero darle a este libro. Me gusta, me gusta que nos des la apertura de ser vulnerables, de sentir todo eso que a veces venimos cargando, que ya no nos corresponde. Entonces, tú tomas las vivencias de tus pacientes, tu propia experiencia y llevas este libro, pues bueno, sobre la marcha. ¿En qué momento decidiste que querías plasmar tantas vivencias y tantas emociones en estas letras? Bueno, todos los que somos psicólogos, bueno, considero que casi todos con lo que vivimos sentimos necesidad de escribir lo que vivimos, ¿sí? Lo que me llegó a la forma de, fue el primer reflexión psicoterapéutica me declaró humana, porque empezó casi casi a escribirse sola. Entonces, dije, bueno, voy a escribir con este estilo 20 más, pues después dije, bueno, pues para que sea un libro yo pueda ofrecer a los demás, pues al menos unas 100. Y ahorita este libro tiene 100 reflexiones psicoterapéuticas que engloban todo. Este, el estilo fue lo que me encontró, pero ganas de escribir, pues de muchos trabajos, vivencias y proyectos, pues tenía desde hace mucho tiempo. Mi Lisbeth, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo. Y familia, recuerde, no estás solo, dentro de usted tiene el valor, pero también es importante buscar ayuda. Consigan su libro porque seguramente les va a encantar. Ahora nos vamos del otro lado del estudio con Katy Quintero.